No les han escuchado y no les escucharán ni una palabra sobre esto que yo voy a contar, ¿verdad? San Joan Despi, ocurría básicamente lo mismo, sin barco, sin tirar el cuerpo al mar, pero ocurría básicamente lo mismo con una pequeña diferencia que les voy a mostrar ahora, se la pueden ustedes ir imaginando, ¿verdad? Que el que mataba, que el que asesinaba no era hombre, era la madre, era mujer. Y en ese caso ya al Partido Socialista no le interesa hablar de ello. Tienen un pequeño problema, es que para colmo ocurría simultáneamente, en las mismas fechas, literalmente en las mismas fechas. Para que se hagan una idea, el viernes 11, que ocurría todo esto, aparecía el cuerpo, salían todos ellos a pedir una movilización masiva contra los hombres porque somos todos asesinos y heteropatriarcas. Ese mismo día 11, 11 de junio, la madre confesaba el asesinato de su hija. ¿A que ustedes no han escuchado nada? Pues ocurría exactamente lo mismo con esa pequeña diferencia. No era el hombre, era la mujer. A mí es al que me da lo mismo, lo que yo quiero es que los niños estén protegidos, que no vuelva a haber un caso de estos. A ellos no, a ellos les interesa la política, la carroña, el utilizar esto para convertirlo en un mecanismo de agresión contra determinado colectivo, en este caso los hombres, pero sobre todo, porque eso tampoco les importa, conseguir votos. ¿Y cómo consigue votos el comunismo-socialismo-socialismo-comunismo? Con la lucha de clases, trasladada a la lucha hombres-mujeres. Es así de patético, nauseabundo y lamentable. Caso Sanyo Andespi. Vamos a comparar los dos casos, porque ocurrían, se lo repito, al segundo ocurría el uno, ocurría el otro, pero esto a ellos les da olímpicamente lo mismo. En Tenerife, un hombre mataba a sus hijas. En Sanyo Andespi, la mujer mataba a la hija. ¿Cuál es la única diferencia? Hombre-mujer, la única diferencia. Siguiente característica, el hombre se vengaba de su pareja. Aquí la mujer se vengaba de su pareja. ¿No dicen que esto era la violencia vicaria? Aquí no hay violencia vicaria. Si es la mujer la que se venga del hombre, ya no hay violencia vicaria. Es maravilloso su razonamiento, por no decir su sectarismo y su odio. Vale, siguiente característica, el hombre no asumía la ruptura de la relación. En este caso, la mujer no asumía la ruptura de la relación. Exactamente lo mismo, pero claro, en un caso, al Partido Socialista o a Podemos les interesa, porque de esa manera venden su feminismo ultraradical y destructivo. ¿Y en este caso qué hacen? Lo tapan, lo ocultan. ¿Para qué vamos a hablarlo? Porque es lo mismo, pero al revés, ya no nos encaja. Eliminemos la realidad. Es maravilloso. Siguiente característica, hombre hunde en el mar a sus hijos. En el otro caso, en el de Sanyo Andespi, la mujer mata a su hija asfixiándola. Hombre, digo yo que estaremos de acuerdo en que el hecho de hundir en el mar o asfixiar con una bolsa para que no pueda respirar no será un hecho como para caracterizarlo de diferencia entre el machismo y el feminismo. Digo yo que será olímpicamente lo mismo, exactamente lo mismo. Claro que era lo que variaba, mujer, hombre, y ya no les encajaba. ¿Y qué es lo que ocurre? En el caso de Tenerife, la izquierda lo usa. En el caso de Sanyo Andespi, la izquierda lo esconde. Y se quedan tan anchos pidiendo movilizaciones en las calles. El mismo día empiezan a pedirlas que no ha terminado de aparecer los cuerpos de las pobres niñas y el mismo día que ellos están ocultando esto, el mismo día que lo ocultaban. Y les da olímpicamente lo mismo. Heteropatriarcado, machismo, violencia vicaria, violencia machista, todos los hombres son violentos y en este caso ¿qué pasa? Ah, que es que en este caso era una mujer y como no les encajaba en su para realidad, lo cogen, lo meten debajo de la alfombra y se acabó la historia. Son una tropa de carroñeros, lo siento muchísimo. Son una tropa de mentirosos. Las leyes de violencia de género no están funcionando. Y no están funcionando porque el dinero que tendría que estar en protección real de las mujeres no está yendo a protección real de las mujeres. Está yendo a protección real de un montón de enchufados. Y dos, este caso es un caso de protección a los niños. Niños o niñas, me da olímpicamente lo mismo, lo que tienen que hacer es protegerlos. Y para eso lo que se necesita es dotación policial. Y para eso lo que se necesita es actuar en el momento en el que se recibe una denuncia, sea niño o sea niña. Lo mismo me sale Carmen Calvo y me habla de quien plancha. Pero esto es lamentable, esto es patético. Yo no he visto un acto de carroñerismo así en muchísimo tiempo. Movilizaciones, movilizaciones. Tanta prisa tenían en tapar la movilización contra el tema de los indultos. Sobre todo además...